¿Dónde están los que quieren bellaqueos? 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 Es caliente otros niveles, si estás con ella puede ser que un cuerno se te duele Pucutú, pacatapú, rasca, taca, taca Pucutú, pacatapú, pum, pum Pucutú, pacatapú, rasca, taca, taca Pucutú, pacatapú, pum, pum Pucutú, pacatapú, todo el mundo bello haciendo Pucutú, pacatapú, nena mueve ese culo Pucutú, pacatapú, ahora dale duro Pucutú, pacatapú, pum, pum Corachi bien arrebatado No digas que no te has enfangado Echale el panty pa'l lado Ella quiere un palo bien dado Pero ella no es una cualquiera, ella es chicha Pero no sé con quien ella quiera No quiere, no, no, es solo relaciones pasajeras Que vengan a controlarla Eso no era, que vengan a mandarla Eso no era, que quieran dominarla Eso no era, prefiero pasarse la vida soltera Ella tiene la orilla y su caldera Va pa'onde quiera, sale pa'onde quiera Ella se amanece y llega cuando quiera Va pa'onde quiera, sale pa'onde quiera Bebe, se arrebata y le somete Pucutú, pacatapú, ráca, taca, taca Pucutú, pacatapú, pum, pum, pum Pucutú, pacatapú, ráca, taca, taca Pucutú, pacatapú, pum, pum Pucutú, pacatapú, todo el mundo bello haciendo Pucutú, pacatapú, nena mueve ese culo Pucutú, bacatapú, ahora dale duro Pucutú, bacatapú, pum, pum Amers Pucutú, Pucutú Andy Bellasqueando Desde los tiempos de Arabia